CLARINETE CLARINETE EL MAGO DE LA CONSOLA A DONDE YA VOY CON EL CORAZÓN A DONDE YA VOY LLORANDO DE CORAZÓN A DONDE YA VOY CON EL CENO COMO ASGÓN EL VIEJO EL SPEY CLARINETE VIVENCIA MUSICAL O DE LA VIDA REAL A DONDE YA VOY CON EL CORAZÓN A DONDE YA VOY LLORANDO DE CORAZÓN A DONDE YA VOY CON ESTE LOCO AMOR VOY DE CAMINO PARA SU CASA LLORANDO PARA DECIRLE QUE NO PUEDO VIVIR SIN ELLA PERO EN EL CAMINO NO PARO DE LLORAR PORQUE NO QUIERO PERDERLA PORQUE EL AMOR ES TAN GRANDE Y NO PUEDO DEJAR DE LLORAR POR ELLA Y CON MIEDO DE QUE YO PUEDA PERDERLA PARA SIEMPRE LLEGUÉ A MI DESTINO Y LE EXPLIQUE MI SENTIMIENTO QUE NO PUEDO ESTAR SIN ELLA A DONDE YA VOY CON EL CORAZÓN A DONDE YA VOY LLORANDO DE CORAZÓN A DONDE YA VOY CON ESTE LOCO AMOR ELLA ME DIJO QUE QUERÍA SU TIEMPO Y ME ENTRÓ A SU CASA AHÍ STABA Y ME PREGUNTÓ POR CURIOSIDAD QUE SI NOSOTROS ÉRAMOS NOVIES Y YO COMO TONTO NO ERA SUPER LEGAL Y LE DÍA QUE YO AMABA A SU VIGA QUE LA AMABA DE CORAZÓN Y QUE QUERÍA ESTAR CON ELLA PARA SIEMPRE, PARA SIEMPRE PERO ELLA ME NECÓ Y ME DIJO QUE NO ME AMABA DELANTE DE SU MAMÁ AHÍ PORQUE YO FUI ATRÁ, 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 ATRÁ Y LE RECLAMÉ LA COSA BONITA QUE ELLA ME DECÍA QUE SENTÍA POR MÍ Y SU MAMÁ CUANDO YO LE DECÍA LA COSA BONITA A SU HIGA SU MAMÁ SE BURLABA DE MÍ PERO ESA NOCHE SALÍ LLORANDO AHÍ Y DE QUE ELLA SE BURLARA DE MÍ ASÍ DELANTE DE SU MAMÁ PORQUE ELLA ME HIZO ESA VAINA A MÍ SI YO A ELLA LA QUERÍA DE CORAZÓN PORQUE ELLA A MÍ SE BURLÓ DE MÍ SI MI CORAZÓN NO QUERÍA FIN A DONDE ELLA VOY CON EL CORAZÓN A DONDE ELLA VOY LLORANDO DE CORAZÓN A DONDE ELLA VOY CON ELTE LOCO AMOR CLARINETE SI TE LO ROMPIERON NO LE HAGAS CASO A ESO POR AHÍ AL BUENO VECINO MALO VECINO YO HE PASADO POR LO MISMO ME ENTIENDE ASÍ QUE NO NO LE HAGAS CASO A ESO PORQUE SI NO TE QUEDAS LOCO Y ELLOS SIGUEN VIVIENDO BUSCANDO SU NUEVO AMOR CADA DÍA OLVIDASTE QUE ESAS SON GENTE MALINA SON GENTE MALA POR ESO QUE TE DIGO LLÉVATE DE LOS CONSEJOS DE LOS VIEJOS EL VIEJOS EL EPE MI ABUELA OLVIDASTE 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 Gracias por ver el video.